Desde hoy hasta el próximo viernes por la tarde, 72 expertos de 12 países analizarán los desafíos del termalismo en la época post-COVID, tanto a nivel médico como turístico. Estos eventos pueden seguirse de forma presencial desde el recinto ferial o de forma virtual desde cualquier parte del mundo. En concreto se están conectando a este congreso asistentes de 29 países. La jornada fue inaugurada por el vicepresidente del Asunto de Galicia, Alfonso Rueda. Está claro que el turismo y las actividades que tienen que ver con él y que de una manera u otra lo tocan, va a ser muy diferente. Lo está haciendo ya y lo va a ser en los próximos años. Por lo tanto, aprovechemos esa oportunidad con las potencialidades que tenemos. Estoy absolutamente seguro que la presencia de tanta gente, ojo, turismo nacional, todavía nos queda ese turismo internacional que tenemos que seguir haciendo esfuerzos por recuperar el que venía y todo aquel que, igual que turismo nacional que antes nos visitaba, este año lo ha hecho, lo va a hacer también en cuanto la movilidad internacional también se recupere. Tenemos que potenciar nuestros mayores atractivos, y tenemos muchos, pero sin ninguna duda, y esto es un congreso de termalismo, el termalismo lo es. También el presidente de la Diputación y de la Asociación de Ciudades Históricas Termales de Europa, Manuel Baltar, destacó el potencial termal como atractivo turístico y de salud en la época post-COVID, recalcando la apuesta de la institución provincial por convertir su actual sede en un hotel balneario. Saludamos la celebración un año más de este evento internacional en materia termal, donde Urense tiene un protagonismo ganado a pulso en todas las ediciones anteriores y que se manifiesta como una gran visibilidad para este territorio. Desde la Diputación hemos, hace semanas, convenido y tenemos en marcha el plan de sostenibilidad termal, junto con la Junta de Galicia y con el Gobierno del Estado, con una serie de acciones que van a dinamizar el territorio. Una de ellas, la puesta en marcha del Observatorio Mundial del Termalismo, también con sede desde aquí, desde Urense. Y como ha dicho Rogelio Martínez, también vamos a promover la construcción en nuestra sede actual, las dependencias de la Diputación, de lo que será un gran hotel balneario de referencia en Europa. La primera jornada de este Congreso Simposio estuvo centrada en reivindicar los beneficios de la balneoterapia en la rehabilitación de las secuelas post-COVID, por su capacidad de reforzar el sistema inmune y también en recordar que los balnearios son centros sanitarios que podrían complementar y ayudar al Sistema Nacional de Salud.